Voy a invitar a que vayan conmigo al capítulo 4 de Apocalipsis. Y dice la escritura, después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes, con sonido como de trompeta, me dijo, sube acá. Voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el espíritu, y vi un trono en el cielo, y alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cordalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos, vestidos de blanco y con una corona de oro en su cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes cubiertos de ojos, por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía seis alas, y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar, Santo, 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 es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postraban ante Él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y rendían sus coronas delante del trono, exclamando, Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque Tú creaste todas las cosas, por Tu voluntad existen y fueron creadas. En los primeros tres capítulos vimos al resucitado alrededor de las siete iglesias y desde luego ejerciendo el control total y absoluto de las iglesias. Era la forma como tenía que presentarse la persona del resucitado, sobre todo a siete iglesias que están en crisis, que están en persecución, que están en sufrimiento. El mejor mensaje que se les podía dar a esas iglesias es que Dios tiene el control de todas las cosas, de todas las cosas que están en su mano. Ahora le vamos a ver de una manera distinta. Ahora, en el capítulo 4, la proyección que hace Juan, la descripción que hace Juan, plantea una descripción de una trascendencia increíble. Y desde luego hay que estar bien pendiente para ver esa trascendencia. Primero, Juan dice que una puerta se abrió, una puerta se abrió en el cielo. Y desde luego, una vez se abrió la puerta, recibió Juan una invitación para que entrara. Sube acá, sube acá y entra. Y desde luego, una de las cosas interesantes es que encontramos que ese término puerta, ya Juan lo había mencionado tres veces en los capítulos anteriores. Por ejemplo, a Filadelfia le dice que él abre la puerta de oportunidad para ellos y que ellos tienen una puerta abierta, una puerta abierta para que ellos puedan evangelizar al mundo. A la iglesia de la odisea le dice que él está a la puerta y llama. Es decir, el mensaje de esa puerta revela trascendencia, pero a la misma vez que revela trascendencia, implica interacción, implica cercanía, implica accesibilidad, porque ya necesariamente lo único que hay que hacer es abrir la puerta. Y lo que es extraordinario es que cuando Jesús se define a sí mismo, dice, yo soy, yo soy la puerta. Por lo tanto, el mensaje central del Evangelio es que quien vive en Jesús vive con la puerta abierta. ¿Se da cuenta? Quien cree en Jesús tiene la puerta abierta. ¿La oportunidad? Sí, es una puerta. ¿La oportunidad? Sí, porque es una puerta, obviamente es una puerta de oportunidad. De hecho, a la iglesia de Filadelfia se le plantea la puerta de la oportunidad. Es una oportunidad. Sí, eso sí. Pero el mensaje es extraordinario. Imagínense, para una iglesia que está con signos de interrogación como resultado de la persecución y de la crisis, le dicen, mira, él está en la puerta, él es la puerta, y los que están en él, pues tienen la puerta abierta. O sea, tienen una vía de comunicación directa con él. Ahora, en esta ocasión, en el capítulo 4 y en el versículo 1, ya ahí sencillamente, el vidente dice, después de esto yo miré, y en el cielo había una puerta abierta. Oiga, la experiencia de afirmación en la fe de Juan, el vidente, es extraordinaria, porque está diciendo, cuando uno está en la presencia del Señor, la puerta está abierta. Por eso es imposible que en el mundo de la fe cristiana, en la experiencia de la fe cristiana, un cristiano le esté preguntando al Señor si lo escucha o no lo escucha, si lo ve o no lo ve, si lo atiende o no lo atiende, si está con él o no está con él. Yo recuerdo una vez una hermana, yo prediqué en una iglesia y cuando terminó se me acerca y me dice, Pastor, yo como que siento, yo como que siento que la oración mía no pasa del techo. Y yo me le quedo mirando así, le digo, usted me dice, y yo lo hice que intencionalmente, que me lo repitiera varias veces, y al final de repetírmelo varias veces le digo, ¿y de cuánto acá a usted la invitaron a sentir? Si la Biblia dice que el sentimiento es lo más engañoso que hay. Para eso están los sentimientos. El sentimiento es engañoso. Ustedes le pueden poner a la parte de atrás un escorpión que le roza el cuello y le preguntan, ¿qué siente? Y dice, una toalla. O viceversa, le puede poner una toalla y piensa que le están poniendo un escorpión. La una juzgar así. Pues los sentimientos son engañosos. La experiencia de la fe, le digo, hermana, a usted no la mandaron a sentir, a usted la invitaron a creer. Es creer. Entonces, el mensaje que Juan le está dando a los cristianos de su tiempo, en medio de ese sufrimiento, es, señores, la puerta está abierta. La puerta está abierta. Hay acceso. O sea, yo, mi pastor mentor partió con el Señor el año pasado. O a principios de este año fue, perdón. Y yo recuerdo uno de sus sermones, yo tendría tal vez unos 12 años, y él predicó sobre la chequina, dentro del contexto jodío, y cómo Jesucristo se había convertido en esa chequina. Precisamente, ese y el velo del templo se rasgó, ¿qué? Se rasgó en dos. Lo que quiere decir es que ya no hay división entre el hombre y Dios, entre el creyente y Dios. Él es la puerta, y es una puerta abierta. De hecho, había una pintura interesante sobre Jesús, ¿verdad? Tocando a una puerta, y que no tenía cerradura, porque a fin de cuentas, el ser humano tenía que abrirla adentro. Pero Jesús como puerta ni tiene cerradura, ni tiene pendido, nada. Él es la puerta. Es una puerta que, obviamente, indica un sentido de que, un sentido de santidad. De hecho, hay otro planteamiento que aquí dice Juan, y es que entre él y la puerta había un mar como de vidrio, un mar como de cristal. Y cuando uno ve eso, pues, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de llegar a este sitio en los Estados Unidos, por allá por Las Vegas, y cuando uno sube, ¿cómo portamos? El Gran Cañón. Que hay un sitio que es un precipicio, y eso es de cristal. Y uno camina por ahí con el susto de que, si esto se va por ahí para abajo, pues, esa sensación, ¿verdad?, demarca un elemento interesante. Y es el hecho de que entre nosotros y la puerta, hay un mar que demarca y plantea, óyeme, reverencia, temor. Bueno, no es que porque el Señor sea la puerta, yo voy a entrar como me dé la gana. Pero el salmista dice, si vamos a entrar por sus puertas, tenemos que entrar como con alabanza, y si vamos a entrar por sus puertas, tenemos que entrar con acción de gracia. Entonces, fíjese, cuando uno empieza a conjugar todos esos planteamientos bíblicos, uno empieza a ver una teología interesante de este Jesús, que es la puerta. Ahora, lo otro que plantea es que este concepto de puerta no solamente es de Juan. En Ezequiel, déjame ver si lo encontramos por aquí, en Ezequiel, en el capítulo 1, y versículo 1 de Ezequiel, encontramos también precisamente una expresión donde dice, en el día quinto del mes cuarto del año 30, mientras me encontraba entre los deportados a la orilla del río Kebar, los cielos se abrieron. De hecho, en unas versiones antiguas dice, la puerta del cielo se abrió, y recibí visiones de Dios. Lo que quiere plantear Ezequiel es el hecho de que las revelaciones de Dios tienen puertas, no son para todo el mundo, pero los que creen en Jesús ya entraron por la puerta. Yo soy la puerta. Fíjense que hay una expresión bíblica que dice que Dios no esconderá nada sin antes revelárselo a quiénes. A sus siervos, los profetas. Lo que quiere decir es que hay una comunicación directa con el Dios del cielo y sus hijos. Esa expresión la vi yo una vez cuando se murmuraba de que me venía un tsunami. Sí, sí. El Quille Ávila dijo, no viene, porque si viniera ya el Señor me lo hubiese revelado a mí. Ya todos los cristianos se lo hubieran hecho a todos los cristianos. Ahora, inmediatamente Juan pasa aquí a algo que es sumamente interesante. Él dice, yo estaba en el Espíritu. Y esta es una fórmula, ¿verdad? Es una fórmula que la utilizan muchos profetas en el Antiguo Testamento. El mismo Pablo la utiliza. ¿Qué quiere decir estar en el Espíritu? La magnúscula. ¿Verdad? O sea, estar en el Espíritu quiere decir que se estaba en una dimensión que trasciende un éxtasis. O sea, es algo más que un éxtasis. Porque una persona puede estar en un éxtasis, pero muchas veces no puede tener una comprensión cabal de lo que ve. Pero estar en el Espíritu es un planteamiento de trascendencia en el mundo profético. Es saber quién es uno, saber qué es, qué realiza, pero a la misma vez estar en una comprensión de una dimensión que está fuera de qué? De sus capacidades cubanas. Entonces, cuando Juan dice aquí, yo estaba en el Espíritu, lo que está diciendo es, yo estaba en una dimensión más allá de lo que es un éxtasis. No es que yo estaba en un éxtasis de meditación, ni estaba en un proceso donde estaba levitando. No, no, no. Yo estaba en una dimensión de tal trascendencia. Yo sabía quién soy, sabía mis circunstancias, conocía todo, pero a la misma vez podía estar en una dimensión que está fuera de mi realidad humana. Completa obediencia. Gracias. Bueno, es como resultado de la obediencia, pero lo que está demarcando es como una elevación, no es un trance, porque en un trance todavía la persona puede estar desconectada de su propia realidad. En un trance puede estar desconectada de su propia realidad. Él no está desconectado de su realidad. Juan sabe quién es. Está elevado de su propia realidad. De hecho, cuando uno lee la historia de Pablo, el testimonio de Pablo, que él no se identifica, le dice, yo conozco a un hombre. ¿Verdad? Y fíjense que dice, que estuvo en el tercer cielo. ¿Verdad? Obviamente, la pregunta de ayer en el programa, ¿pero existe entre cielos? No, 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 es una forma de querer explicar dentro de un contexto platónico, griego. Una experiencia que estaba teniendo. Una experiencia que estaba teniendo. Y, ¿por qué? Bueno, porque en el mundo platónico, en el mundo griego, se planteaba que todo lo que existe aquí es una copia mala de lo ideal, de lo real que está en el tercer cielo. Entonces, pues, en ese sentido, Pablo lo expresa dentro de ese contexto. Pues, yo estaba en el tercer cielo. Pero, pero dice que había realidad. Donde yo estaba, había realidad. O sea, porque un éxtasis puede presentar un cuadro no real. Pura imaginación. Sí. Como a la droga. En el capítulo, en el libro de Ezequiel, por ejemplo, aquí una vez vino un prominente profesor, y yo le tengo mucho respeto, me llamó un día, me dijo, yo quiero sentarme a conversar con usted un rato. Y apareció, y se sentó, y comenzamos a conversar. Y, desde luego, este prominente profesor, pues, ha dado testimonio público de que él tuvo encuentros con seres de otros planetas y demás. Y vino a contarme su experiencia. Su experiencia la tuvo en México, estando en un lugar, vio esta nave que llegó. Y después que él me contó toda su experiencia, me dice, ¿qué le parece? Y yo le dije, mire, yo no tengo ninguna razón para pensar que usted me está mintiendo. Yo tengo que partir de la premisa que todo lo que usted me está diciendo es cierto. A mí me parece que usted es un hombre correcto, un hombre serio, un hombre formal, un estudioso. Yo no tengo manera de refutar lo que usted me está diciendo. Claro, no es mi experiencia. Y como no es mi experiencia, yo no puedo contar eso. Pero si usted la tuvo, usted tiene el perfecto derecho a contarla porque usted la tuvo. Me dice, pues, fíjese qué bueno que me alegra que usted, ministro, le haya podido entender. Porque el profeta Ezequiel le dice, pare, 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 no me minta Ezequiel aquí, que Ezequiel no sabe nada de lo que usted está hablando. Entonces, él se echa a reír, me dice, no, pero le dije, no, 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 no le voy a admitir que usted quiera probarme su experiencia a la par con una experiencia de Ezequiel porque no tiene validez. Me dice, pero ¿por qué usted dice que no tiene validez? Le dije, muy sencillo, buscamos el libro de Ezequiel y vamos a leer. Y dice, estando yo junto al río de Kebar, yo, Ezequiel, tuve una visión. Ok, tuve una visión. Defíname lo que es una visión. Un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Una experiencia trascendente, pero no necesariamente real. Por lo tanto, usted no me puede venir a decir que la Biblia afirma la existencia de seres de otros planetas porque este texto no está diciendo que él tuvo una experiencia real. Le digo, la verdad que yo nunca lo había realizado así. Le digo, yo no tengo ningún problema con su experiencia personal. Imagínese, si usted me dice que usted entró en la nave y vio la nave por dentro, pues yo no, ¿qué puedo yo decirle? Yo no estaba allí para reputárselo. Pero no me meta a Ezequiel porque un éxtasis no necesariamente tiene que ser una experiencia real. Por eso Juan no está diciendo aquí que él estaba en un éxtasis. Él está diciendo, yo estaba, ¿qué? En el espíritu. Es decir, yo estaba en una dimensión mucho más trascendente. Y desde luego, él tampoco es el único que plantea una experiencia como esta. De hecho, cuando uno lee el capítulo 6 del libro de Isaías, el testimonio de su llamado a profeta, porque todo profeta tenía que dar una explicación. ¿Cómo me hiciste, profeta? Evidenciame tu llamado al profetismo. Y fíjese la evidencia de Isaías. Dice, en el año en que murió el rey Usía. Y Dios dice, ok, está bien. ¿Qué quiere decir en el año en que murió el rey Usía? Bueno, pues la evidencia que yo tengo de que yo soy un profeta auténtico es que el rey Usía se metió a celebrar un acto religioso para lo que no tenía licencia. ¿Y qué hizo Dios? Lo liquidó. Y todo el mundo se llenó de terror porque dijo, a Dios no se puede dimensionar porque liquida a uno. Con Dios no se puede tener relación porque mata a uno. Ahí sí es verdad, no es mejor ni mencionar su nombre, porque el que menciona el nombre de Dios, Dios no liquida. Y entonces, si aquí él dice, esa es la diferencia mía versus el rey Usía. A mí, él se me reveló y yo estoy aquí. A mí no me mató. En el año en que murió el rey Usía, yo vi al Señor. Y sus faldas llenaban el templo. Y cuando yo le vi, dije, ay de mí, soy hombre muerto porque mis hijos han visto al Señor. Y de repente vino un ángel y tomó un carbón encendido del altar y lo pasó por mi boca. Y me dijo, aquí es quitada tu culpa y es limpio que tu pecado. Por lo tanto, yo valido mi ministerio como profeta porque yo vi al Señor. Es decir, el testimonio de Isaías no es un éstasín. El testimonio de Isaías es un testimonio en el espíritu. Es decir, de trascendencia. Ahora, lo próximo que dice Juan en este capítulo 4 es que el concepto trono de Dios prácticamente está en todo el Apocalipsis. En todos los capítulos se habla del trono de Dios y del trono de Dios. Donde único no se habla en Apocalipsis del trono de Dios es en el capítulo 2, en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Es donde único no se habla. En todos los demás capítulos aparece la palabra trono de Dios. Ahora, ¿qué significa para el vidente Juan el trono de Dios? Ahí está la majestad divina. Ahí está la imagen de Dios. Y de hecho, la definición más extraordinaria es la apabullante. La apabullante presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él crece y el que está frente a Él se reduce. Lo que decía Juan el autista. A Él le conviene crecer. A mí me conviene mejorar. Es el testimonio de que está en el trono de Aquel que es el soberano de todo el universo y de toda la creación. De hecho, cuando Hender escribió la partitura del Mesías, le preguntaron por qué este hombre se iba en experiencias espirituales cuando escribía música. Y dice, en un momento sentí que se me abrieron los cielos y la música me llegaba desde allá. Y estaba precisamente escribiendo, haciendo la partitura del Mesías. Ahora, aquí hay un dato interesante. ¿Cómo Juan ve a Dios? Yo hubiera querido haber conseguido, pero imagínense, yo no tengo una esmeralda, ni tengo diamante, ¿verdad? Como para yo poder decir, mire, Juan no vio a Dios antropomórficamente. Es decir, Juan no vio a Dios como una figura humana. Y esto, a mí, créame que me emociona. Juan vio a Dios en unos destellos de luces puros. Y lo combinó. La explicación que Juan da, mire la explicación que Juan da, dice, cuando yo lo vi, cuando yo lo vi, caí como muerto. Lo que yo estaba viendo era algo tan excepcional que un ojo humano no lo podía tolerar. Ahora, ¿qué vi? ¿Qué vi? Vi una figura cuyos destellos eran como los colores de la esmeralda. era como los colores del jaspe, del diamante. Y era como los colores de la piedra cordalina. Es decir, color rojo intenso. Desde luego, lo único que podemos hacer a falta de tres piedras de esa aquí para verlo, es la imaginación. Imagine. la emanación del poder. Imagínese. Imagínese tres piedras bajo una luz refurgente destellando colores. Cuando yo lo vi. La emanación del poder. Ahí había una fuerza poderosa tan grande y tan grande. Ese que no lo presenta de manera corporal. No, no está viendo el trono de Dios y a Dios de manera corporal. De hecho, la mejor definición que encontramos en la Escritura de Dios es que Él es Espíritu. Él es Espíritu. Ahora, probablemente cuando decimos Dios es Espíritu, pensamos que es un ente vacío que no se puede apreciar. Pero Juan está diciendo todo lo contrario. Yo llegué a su trono y lo que vi fue que del trono salían unos destellos de luces tan extraordinarios que era algo así parecido como a los destellos de colores que produce en la luz intensa el diamante, la esmeralda y la cornalina. La imaginación no llega a ver esa realidad. No llega a ver esa realidad. Ahora, lo otro que plantea es que alrededor de ese trono, alrededor de ese trono, dicen que hay 24 ancianos. Pero a mí se me escapó un punto que yo no quiero que se me escape porque yo dije no se me puede escapar. No se me puede escapar ese punto porque ese punto a mí me parece que es importante poderlo poderlo señalar y es que cuando a Juan se le invita a subir se le dice a Juan se le dice que suba déjame ver después de esto mire y aquí en el cielo hay una puerta abierta que me había hablado sube acá voy a mostrarte aquí está sube acá voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto y aquí es donde uno tiene que hacerse una serie de preguntas serias con respecto al preterismo la escuela preterista apocalíptica preterista lo que plantea es que todo lo que está en Apocalipsis ya se cumplió y yo creo que hay muchas cosas del Apocalipsis cumplidas pero el retorno de Jesucristo no se ha cumplido y si el retorno de Jesucristo no se ha cumplido la dimensión final de la iglesia no se ha cumplido y el estado final de los cristianos no se ha cumplido porque en la sagrada escritura se plantea que la iglesia estará con Jesucristo eternamente y no en esta dimensión sino en una dimensión espiritual trascendente y desde luego plantea y demarca que como resultado de esa promesa los cristianos no experimentarán jamás la muerte todavía nosotros seguimos siendo seres mortales por lo tanto el planteamiento que se hace aquí le dice es sube acá que voy a mostrarte las cosas que van a suceder aún después de esto lo que quiere decir es te voy a mostrar cosas que van a suceder ahora pero te voy a mostrar cosas que van a suceder después eso no se nos puede no se nos puede escapar ahora regresamos a los 24 ancianos dice Juan que los 24 ancianos están sentados alrededor del trono que ellos rinden homenaje homenaje al que está sentado en el trono y al cordero y rinden homenaje con sus coronas es decir las coronas de ellos las ponen a sus pies es decir dicen mi corona no es importante el importante es el que está por encima de mi corona dice adoran y alaban al que está sentado en el trono y al cordero continuamente es una adoración continua ok hay cuando a que se se pierde cuando dice el que está en el trono y al cordero y a Jesús y al cordero a Jesús resucitado entonces dice también porque fíjense que aquí no podemos perder de perspectiva que que aquí hay un mensaje de consolación para para los cristianos del presente para aquellos del primer siglo ¿verdad? entonces dice estos reciben las oraciones de los santos por lo tanto el testimonio que se le está dando a las iglesias del apocalipsis es la oración suya llega ¿ves? la oración suya llega por eso yo le decía a la viejita usted no puede estar sujeta a lo que usted siente la biblia dice que dios inclina su oído para escuchar nuestra oración pues si dice que dios inclina el oído para escuchar nuestra oración pues ya necesariamente yo no tengo que estar preocupado si mi oración pasa del techo él pasa el techo para escuchar la oración entonces no tengo que crear una preocupación ¿me escuchas o no me escuchas siento que andas conmigo es lo que si cree verás la gloria de Dios ahora por el otro lado uno de ellos va a consolar al vidente lo vamos a ver en el capítulo 5 porque desde luego el vidente sufre una gran frustración porque de repente anuncian que hay un rollo que tiene siete sellos que ahí está todos los misterios revelados y ya necesariamente de momento dice no hay quien lo haga y dice que se echó a llorar y cuando se echó a llorar uno de estos 24 ancianos se le acerca y le dice no llores que es aquí el león de Judá la raíz de David el que ha vencido él es digno de abrir y desatar sus siete sellos y desde luego otro planteamiento que hace el apocalipsis con respecto a los 24 ancianos es que los 24 ancianos le interpretan uno de ellos le interpreta a Juan la visión o sea estos 24 ancianos tienen funciones y tienen tarea estar alrededor del trono reconocer que toda la honra de sus coronas le pertenece al que está por encima de sus coronas rinden adoración y alabanza continuamente tienen responsabilidades según el planteamiento de Juan porque ellos traen a la presencia del trono que las oraciones de los santos y por el otro lado uno de ellos consuela al vidente diciéndole no te desespere no te llenes de angustia no llores porque la iglesia tiene esperanza y Cristo sigue siendo la esperanza de la iglesia y desde luego otro de los 24 ancianos le interpreta a Juan lo que Juan está viendo y no puede entender ahora la pregunta de los 64 mil chavitos y quienes son estos 24 ancianos pues mire lo que hay hasta ahora son esfuerzos por parte de los teólogos para explicar cuando lleguemos allá sabremos si los teólogos tenían razón o si estaban equivocados porque a fin de cuentas no sabemos ahora dentro de la tradición cúltica de Israel los sacerdotes de Israel estaban eran divididos en 24 turnos todo el sacerdocio tenía que responder a una experiencia cúltica en una hora del día ¿por qué razón? porque no podía dejarse de darle adoración al santo de Israel por lo tanto era responsabilidad del sacerdote mantener una experiencia de adoración y de que el cangielero continúa entonces desde luego si esa función la tenían acá pues Juan plantea y declara que esa función también está allá ahora lo otro interesante es que en ese turno de los ancianos pues nos pasa como aquí aquí tenemos que hacer unos combos de músicos porque no todos los músicos pueden tocar a la misma vez entonces hay que poner ni todos los que cantan pueden cantar a la misma vez pues hay que hacer unos combos para que unos canten un día otros canten otros unos canten horas horas pues lo mismo sucedía el sacerdocio de Israel no era un sacerdocio de 4 o 5 era un sacerdocio de cientos entonces había que distribuir la tarea de esos sacerdotes era toda una tribu entonces había que dividir toda esa tribu en esa función sacerdotal y que se hacía pues se repartía se repartían turnos y en adición a repartir turnos también se nombraba para cada turno uno que presidiera uno que fuera responsable por lo tanto es muy común que en la experiencia del apocalipsis aparezcan de estos ancianos unos responsables que tomen que tomen la palabra para hablar para dirigirse a Juan ahora para algunos teólogos ellos entienden que estos 24 ancianos lo que representa es precisamente los 24 turnos de el templo en Israel en Jerusalén para la adoración el templo de Salomón hay otros estudiosos de la escritura que creen que estos 24 ancianos representan la totalidad del pueblo de Dios es decir 12 patriarcas y 12 apóstoles y desde luego cuando uno lo ve así como que claro uno no sabe si es pero como que hace sentido ¿verdad? porque el pueblo de Dios estaba también representado en Israel y estaba representado entre los patriarcas de Israel y estaba también representado en los apóstoles de la iglesia por lo tanto para algunos estudiosos apocalípticos dicen los 24 ancianos no son otra cosa sino que una representación de la totalidad del pueblo de Dios del pueblo de Dios en Israel y del pueblo de Dios de la cristiandad y quienes pueden representar al pueblo de Dios en Israel pues los más dignos representantes serían los 12 patriarcas y quienes pueden representar al pueblo de Dios en la cristiandad pues los 12 apóstoles serían en ese caso los representantes ahora lo que es importante es que todos estaban vestidos de túnicas blancas y todos tenían coronas y todos estaban sentados en pequeños tronos ahora vamos a leer unos versos bíblicos para que veamos para que veamos esto por ejemplo Apocalipsis capítulo 3 y versículo y versículo 4 donde dice sin embargo tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa ellos por ser dignos andarán conmigo vestidos de qué vestidos de pureza vestidos vestidos de pureza así que en el cielo en el cielo dentro del aspecto el blanco es el símbolo de qué de la pureza pues en el cielo el entendimiento que se tiene como resultado del símbolo es que allí estaremos vestidos estaremos vestidos de blanco ahora en Apocalipsis capítulo 2 y versículo y versículo 10 dice entonces no tengas miedo de lo que estás por sufrir te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días sé fiel hasta la muerte y yo te daré qué la corona de la vida todos tenían coronas fíjense que interesante que dentro de la visión de la iglesia lo que la iglesia ha postulado lo que la iglesia ha creído está garantizado se acuerdan cuando cuando el señor le dijo a Pedro que lo que se ate aquí se atará allá y lo que se desate aquí se desatará allá es decir hay una perfecta correlación entre lo que la iglesia predica y lo que acontece en el cielo ¿cómo se ve esa correlación? la iglesia predica que en el cielo los cristianos estarán en total pureza y Juan ve que todos los que están en el trono están vestidos de blanco la iglesia proclama y eso y eso lo dijo el apóstol San Pablo cuando le escribe su carta a Timoteo hijo mío yo ya estoy para ser entregado solo me espera recibir la corona ¿qué? la corona incorruptible de gloria es decir la iglesia proclamó aquí que iba a tener en el cielo ¿qué? corona en el cielo dijo la iglesia dice abajo que acá van a tener corona pues si ellos dicen abajo que van a tener corona acá arriba van a tener corona ¿usted se da cuenta de esa de esa correlación que es hermosa que es extraordinaria porque lo que esto demuestra es precisamente la autoridad de la iglesia había un cántico de antaño que decía la iglesia aunque pequeña es poderosa ¿verdad? o sea yo creo que la iglesia no sabe la autoridad que tiene pero miren aquí demarcada miren aquí presentada en ningún lado en ningún lado Jesús prometió corona pero la iglesia planteó que al llegar a la presencia del Señor seríamos galardonados con corona y en el cielo pues hay corona y la iglesia afirmó que la santidad era necesaria y la pureza era necesaria para habitar en el cielo y el cielo determinó que pues hay pureza en el cielo por lo tanto el elemento de correlación de lo que de lo que implica la iglesia imagínense lo que la iglesia ate aquí allá arriba se ate lo que la iglesia desate aquí allá arriba se desata claro esto hay que verlo en el sentido colectivo no en el sentido individual eso hay que plantearlo con mucha claridad porque hay gente que se pasa atando y desatando más que en el cielo y en el cielo no se trata de eso esto hay que verlo en el sentido colectivo la respuesta de Dios es para la iglesia lo que es importante superlativamente importante para Dios es la iglesia la iglesia nunca será avergonzada pero el que se meta por su cuenta hacer lo que le dé la gana en nombre de Dios puede sufrir vergüenza ahora esa iglesia esa iglesia tiene una correlación en el propósito divino y está presentado de manera perfectamente clara ahora estas visiones que Juan está teniendo en el apocalipsis esta experiencia que Juan está teniendo en el apocalipsis ya habían sucedido con anterioridad en el antiguo testamento por ejemplo en Ezequiel capítulo 1 versículo 13 el salmista en el salmo 77 y versículo 18 en el libro de Job en el capítulo 37 y versículo 4 y en éxodo capítulo capítulo 19 y versículo 16 hay pasajes bíblicos que presentan visiones por parte de estos profetas muy parecidas a las de Juan eso no quiere decir que Juan copió aquellas visiones lo que esto quiere decir es que Juan explicó las visiones de él al contexto de que de las visiones de los profetas porque a fin de cuentas cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que están reveladas entonces desde luego ¿cómo se pueden explicar? ¿cómo se pueden traducir? pues hay que traducirla en el lenguaje humano pues si para Juan si ya otros profetas las tradujeron y las explicaron en un sentido pues Juan va a tomar prestado la forma en que ellos traducen la experiencia porque de lo contrario pudiera ser una contradicción imagínese que un ejemplo ¿verdad? hipotético que yo tenga una visión y yo diga yo vi yo vi en el cielo mira un un foco chico que aquel foco era como de mil watts y venga otro y su percepción de una experiencia similar lo lleva a decir pues fíjate yo vi un foco que era que era como un flashlight pues entonces el que lee dice oye pero ve acá tiene mil watts o es de nueve voltios entonces ¿qué es lo que va a hacer Juan? Juan va a recurrir al antiguo testamento para ver cómo explicaron los antiguos las experiencias espirituales vamos a explicarla de esta forma también porque de esa manera entonces oiga hay consistencia en el planteamiento ahora hay siete antorchas que son los siete espíritus de Dios ojo Dios no tiene siete espíritus Dios es espíritu yo creo que esto es importante ¿verdad? sí o sea Dios no tiene siete espíritus eso lo dicen nuestros amigos los santeros con las siete potencias pero pero Dios no tiene siete potencias Dios es la potencia si si solo hay siete potencias él pero si hay más de siete potencias él es la potencia él está por encima de todo el poder de toda autoridad entonces ¿qué implica el número siete? dijimos la semana pasada es perfección perfección por lo tanto lo que Juan está explicando es que esas siete antorchas representan la perfección del espíritu de Dios así es que es la perfección del don del espíritu de Dios es la perfección de la actividad del espíritu de Dios imagínese que perfección que puede estar en las iglesias a la misma vez que puede sostener a todas las iglesias a la misma vez que puede caminar alrededor de ellas a la misma vez que puede mirarlas a todas a la misma vez y puede hablarle a todas a la misma vez pues eso es lo que está resaltando Juan aquí ahora desde luego de ahí inmediatamente dice que vio cuatro criaturas vivientes y esto no no hay que complicarlo mucho ya ya la rueda la inventaron ¿verdad? pues vamos a traer con la rueda de inventar ¿para qué vamos a inventar otra rueda? no hay que complicarlo mucho Juan dice de estos cuatro de estos cuatro seres vivientes de estas cuatro que eran todas vivientes las describe y dice están cerca del trono están cerca del trono después dice es más están cerca del cordero y después dice tienen seis alas y esas seis alas están llenas de ojos no se vaya a la imaginería china por favor vamos a imaginar esto como como los chinos imaginan los dragones tienen seis alas y están llenas de oro pero a la misma vez alaban permanentemente y adoran al Señor o sea es decir están ahí pero pero están en una adoración por lo tanto no son unos animales son criaturas vivientes pero no son animales es una representación simbolica de algo inclusive Juan dice tienen deberes y tienen responsabilidades entre sus deberes y responsabilidades ellos promueven la ira divina ojo promueven la ira divina y eso hay que verlo dentro de su contexto uno de ellos de estas cuatro seres vivientes inclusive vierte unas copas de ira y cuando mira esa copa se forma un jebulú terrible ¿ya? que lo vamos a ver más adelante este ahora ¿qué es lo que está haciendo Juan? Juan está describiendo lo que ya ese que él había descrito con respecto a la intervención de la ira divina de los oráculos de juicio que iban a venir sobre la tierra ahora plantea también que hay querubines que son guardianes del trono del trono de Dios que representan lo noble lo fuerte lo sabio lo rápido de la naturaleza que alaba Dios ahora en el siglo primero en el siglo primero de la era cristiana surgieron cuatro evangelios ¿ya? interesantemente los cuatro evangelios tienen una representación de unas criaturas y esto no lo descubrieron los teólogos lo descubrió un obispo de la iglesia llamado Irineo en el año 170 después de Cristo donde dice que los cuatro evangelios representan los cuatro aspectos de la obra de Dios y que esos cuatro evangelios fueron presentados mediante unos símbolos de animales fíjese que Juan dice que uno era semejante al león y dice que otro era semejante a un cordero y dice que otro tenía apariencia de hombre y dice que otro tenía apariencia de águila pero fíjese que interesante que Irineo en su análisis del nuevo testamento dice oye pero que interesante si cuando Mateo habla de Cristo dice que él es el león de la tribu de Judá y cuando Lucas habla de Cristo dice que Juan el Bautista gritó es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y dice que cuando Marcos habló de Jesucristo dijo que el pueblo gritaba que él era el hijo del hombre y cuando Juan habla de Jesucristo dice que Jesucristo simboliza precisamente la fuerza la gracia el don la persona del Espíritu Santo y está representada precisamente en el águila por lo tanto para ir y leer los cuatro seres vivientes que vierten la ira sobre la tierra con las copas no son nada más que una representación de los cuatro evangelios porque razón porque los evangelios son los que confrontan a la humanidad para decirle aceptas o rechazas los evangelios son los que le dicen a la humanidad no hay punto neutral no hay punto medio o aceptas o rechazas o sea nadie que se confronte con el evangelio es decir ya ven como lo digo sin decirlo como lo diría Jíbaro ¿verdad? el que se confronta con el evangelio está liquidado porque después que el evangelio se le presenta no, no tiene excusa no tiene excusa no, no, no no, no o sea después que usted va donde un individuo nunca ha oído del evangelio pero usted le dice el evangelio y le presenta el plan de salvación y ese individuo no tiene otra alternativa que decir lo acepto o no lo acepto o sea cuando llegue a la presencia de Dios no podrá decir no se me abrió no se te reveló los que sin ley mueren sin ley serán juzgados pero al que se les presente el evangelio no tiene alternativa o es creer o no creer entonces ese planteamiento de Irineo de que los cuatro seres vivientes representan los cuatro evangelios vuelvo de nuevo a decir obviamente para algunos son querubines como mencioné para Irineo la representación de los cuatro evangelios para usted y para mí si no nos satisface uno o el otro pues esperemos llegar allá voy a averiguarlo ¿verdad? pero pero a mí me genera cierto sentido lógico porque a fin de cuentas fíjense que la función de los seres vivientes es derramar las copas de la ira mire y Jesús dijo en una ocasión que él no había venido a traer paz porque es que a fin de cuentas después que el ser humano conoce a Jesús y le es presentado a Jesús se quedó sin ninguna otra alternativa Jesús por perdición por eso la escritura dice y este evangelio será predicado ¿qué? a todo el mundo y luego vendrá ¿qué? vendrá el fin o sea porque es Jesús de hecho yo a esta iglesia una vez tuvo un hermano que yo me reía con él muchísimo aunque él repartía tratados y le decía a la gente dos caminos al cielo o al infierno usted coge el joven que el joven que se le acerca que se le acerca a Jesús y le dice yo te voy a seguir pero te voy a seguir después que yo atienda a papá y yo cumpla mis deberes como hijo ¿verdad? cuando papá se muera y yo lo entierre entonces yo te busco y te voy a seguir eso lo digo no, mi hijo no, no yo te estoy ofreciendo la oportunidad ahora deja que los muertos entierren a los muertos tú me conociste hoy y no tienes otra alternativa seguirme ¿qué he hecho? tan drástico es la fuerza de los evangelios que Jesús dijo que era mejor no conocerlo la iglesia dijo es mejor no conocerlo que conocerlo y volverse atrás porque se quedó uno sin excusa el grito desesperante del autor de la carta a los hebreos imagínense cuando ya no encuentras que argumento darle a aquellos hebreos dice acuérdese de la mujer de los no sean brutos acuérdese de ella ¿por qué razón? porque la mujer de los por querer volver hacia atrás es completamente tatuado de sangre o sea mire los seres humanos podemos caer podemos levantar podemos vivir experiencias de crisis de fe podemos tener nuestras altas y nuestras bajas todo eso es proceso humano lo que usted no puede hacer es separarse de Jesús él dijo sin mí nada podéis hacer no hay otra alternativa no hay otra alternativa ahora claro después de esto dice que de día y de noche en el trono lo que se hace es alabanza alabanza por la santidad por la omnipotencia por la eternidad del que está sentado en el trono y de el corte ese coro que canta que lo vamos a ver más adelante dice que que es una canción que da gracias constantemente porque a fin de cuenta toda la naturaleza y toda la representación de la iglesia y de Israel tienen una sola función adorar adorar a Dios ahora mire que dato interesante el emperador se puso un título que era la razón por la persecución y el título del emperador era Curios Caiteos ese era el título del emperador entonces todo ser humano que estaba bajo la sombría del imperio tenía que que quemar una pizca de incienso y gritar Curios Caiteos después de eso podía rezarle a quien quisiera adorar a quien quisiera venerar a quien quisiera pero tenía primero que gritar a voz en cuello Curios Caiteos claro cuando Juan ve al que está sentado en el trono y al cordero dice que el que está allí sentado en el trono y el cordero tiene un título y sorprendentemente el título dice Curios Caiteos por lo tanto señores a ustedes los están percibiendo y los están matando y ustedes están defendiendo una justa causa porque el único rey de reyes y señor de señores es Jesucristo y ese mensaje se lo envía directo Juan a la iglesia sufrida a la iglesia perseguida a la iglesia que está muriendo de hecho todavía al día de hoy la iglesia sigue siendo iglesia sufrida y sigue siendo iglesia perseguida nosotros estamos aquí bien cómodos el mayor problema que tenemos ahora es como el senado la cámara es representante ojalá eso hubieran sido los problemas de la iglesia primitiva eran problemas muy serios muy serios pero déjeme decirle algo al día de hoy al día de hoy hay decenas y centenas de hombres y mujeres que mueren por la causa de Jesucristo de hecho en estos días es que comienza el taller en Caguas ¿no? se me olvidó la fecha 23 comienza un congreso donde se va a dar la información más al día de lo que está sucediendo en países como Siria países como la India como más si les estuvieran quemando las casas los están quemando con ellos dentro les cierran las casas y les pegan fuego junto en Siria en Afganistán en India los están quemando dentro de hecho hay una agravación de un grupo de jóvenes que mientras están dentro de una casa siendo encendiados se escuchan a esos jóvenes gritar Señor recibe nuestros cuerpos como ofrenda para todos y eso genera una indignación increíble porque es resultado de un fanatismo religioso que está desarrollándose en estos países donde hay una intolerancia increíble el mensaje del apocalipsis es un mensaje de esperanza y es un mensaje que le dice a aquellos cristianos que están pagando caro por decir el emperador no escurrios caiteros Jesucristo es el Señor y como resultado de ello el apocalipsis viene para decirle todo está en control soberano Él Él tiene todo el control ¿alguna pregunta del capítulo 4? adelante todo el control tenemos tenemos visión tenemos visión en el futuro cuando vayamos al cielo o tengamos enfrentamiento con Jesucristo está aceptado estamos alabando la única comunicación va a ser alabanza bueno no olvidemos no olvidemos que todo esto está en una dimensión distinta a lo que hay acá y lo que se está haciendo es explicando lo que hay allá con el lenguaje de acá y obviamente es muy limitado o sea ante ello claro este a los que podamos de ir y di eso nos puede resultar un poco traumático ¿verdad? es igual está allá la eternidad todo el día diciendo santo 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 y no hay más nada pudiera resultarle un poco traumático ¿verdad? pero pero a fin de cuenta es una dimensión totalmente distinta de hecho cuando cuando empezó cuando empezó la práctica de la resucitación cardiopulmonar había uno de los iniciadores de este proyecto en Estados Unidos el doctor Moody él escribió un libro que se tituló Bio and Back donde él narraba precisamente las primeras experiencias con sus pacientes donde llevó mediante la resucitación cardiopulmonar a una serie de pacientes los trajo de nuevo a la vida y lo sorprendente de ello era que todos explicaban similarmente la misma experiencia con la única diferencia que algunos pasaban por el túnel al final veían una luz y dice que aquella luz le producía paz le producía seguridad pero al final cuando eran resucitados nuevamente a la vida traídos a la vida decían que ellos no hubieran querido regresar pero sin embargo él cuenta en su libro Bio and Back que algunos de los que inclusive devolvió a la vida lo primero que le pedían era agua porque sentían que se estaban quemando y el libro está por ahí todavía hay uno nuevo del neurocirujano ah ah si del neurocirujano si porque si porque el neurocirujano no es que entrevistó es que lo vivió personalmente estando en un estado comatoso de varias semanas y obviamente es un neurocirujano el que entonces está escribiendo este libro yo leí sobre de él explicando precisamente la experiencia que vivió dentro de ese estado comatoso y dice que él no le hubiera interesado regresar en el capítulo 12 versículo 41 Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él eso se refiere a Isaías 6 esto está hablando de Cristo si o sea que Isaías querido por Cristo si el planteamiento es que obviamente el planteamiento bíblico es que la teofanía de Isaías son una teofanía crítica este bueno aún la dejó cuando dice mis ojos han visto al señor o sea está planteando el kirios mis ojos han visto al kirios han visto al Cristo usted el vato su mano yo yo siempre había escuchado a través de mi vida de que el pueblo escogido de Dios es Israel mi opinión es que somos todos todos los hijos el mundo entero es hijo de Dios este me preocupa y usted como una persona pues un poco más eh conocedora del tema lo que está sucediendo con palestina con siria yo no puedo creer ver lo que veo en internet eso me hasta me ha afectado porque yo no yo digo Dios mío pero mejor acaba el mundo ya por favor porque no sé qué creer si yo digo que entonces quien ayuda a 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 estados unidos si lo que pasa que yo quiero que usted me ayudara un poquito en el término cristiano para si con mucho gusto con mucho gusto yo he estado varias veces en israel y y lo que menos desea la violencia en israel son los israelitas y los palestinos ok porque no les conviene ni a los palestinos les conviene la guerra ni a los israelitas les conviene la guerra de hecho muchos de los lugares bíblicos pertenecen hoy a palestina y si uno quiere irlo saber tiene que entrar a territorio palestino y cuando uno entra a ese territorio palestino la interacción de los guías judíos y los guías palestinos es de hermanos a ellos no les interesa la guerra la guerra no tiene intereses del pueblo palestino ni del pueblo judío los intereses de la guerra de palestina y de israel son intereses extranjeros y son intereses políticos de unos individuos obviamente que están demarcados en posiciones políticas económicas pero pero el pueblo no le interesa ahora por el otro lado quienes van a explicar el fenómeno de la guerra lo van a explicar dependiendo de los intereses que puedan tener entonces lamentablemente lamentablemente Israel no goza de de una relación de pueblos tan extensa como lo goza como lo goza palestina pues obviamente tal vez tenga algunas razones sociológicas etcétera para explicar pero no goza no goza es que la razón de eso es que ellos dicen que ahí estuvieron los palestinos toda la vida y que Israel vino en el 48 por eso pero pero política política entonces pero el planteamiento de Israel dice si es cierto que nosotros llegamos en el 48 pero estas tierras fueron nuestras por toda la vida si no pero están planteando desde el punto de vista histórico en ese sentido por eso dije esto es un planteamiento político es un planteamiento político no es mire que interés va a tener una familia civil en palestina que le sumen un comete y los maten pero tampoco lo va a tener una familia judía a las que también le han mandado un cohete y los han matado lo que pasa es que la información viene intencionada dependiendo de de que bando favorece la información ahora no es una es una experiencia desastrosa es una experiencia desastrosa desastrosa totalmente desastrosa ahora por ejemplo la última vez que yo estuve en Israel me fui a caminar un rato con el guía turístico y me dice le digo fíjate uno puede caminar aquí con seguridad y me dice bueno nosotros vivimos con seguridad porque dentro de nuestra consigna es que todo judío es un militar todo judío es un militar todo desde el más niño hasta el más viejo esa es la única manera que podemos sobrevivir infiltrándole a ello que todo judío es un militar pero si tú miras para el norte tenemos enemigos si miras para el sur tenemos enemigos si miras para el oeste tenemos enemigos si miras para el este nosotros estamos rodeados rodeados totalmente de enemigos y todos desearían desaparecernos de un cantazo lo único que nosotros podemos hacer es desarrollar una mentalidad de defensa como la que hemos desarrollado decirle a nuestros enemigos si nos tiran una piedra le lanzamos un cohete porque si nos tiran una piedra y le lanzamos una piedra nos van a tirar cuatro piedras a la misma vez me decía él entonces si nos tiran cuatro pedradas a la misma vez no nos podemos defender pero si ellos saben que vamos a disparar con un cohete entonces se refrenan un poco más claro los diversos intereses son los que agitan a los palestinos para decirle tienen piedra bueno pues claro esa es una realidad esto es una cuestión política esto es una cuestión política ahora lo que nosotros no podemos perder de perspectiva mire la prensa por eso porque es una porque es una porque es una cuestión política tú no estás diciendo nada contrario a mí es una cuestión política eso no tiene que ver nada con religión ni tiene que ver nada con fe es una cuestión política una cuestión política que demarca que demarca obviamente dentro del elemento militar un estado de derecho de una nación que sabe que si vas a la guardia militarmente van a perder pero es que pero es que no se trata del punto de vista cristiano se trata de un problema político así que que demenemos si si no pero eso tiene otras explicaciones la razón por la mira déjame explicarte la razón por la que ha bajado escúchame ahora la razón por la que ha bajado pero no me voy a escuchar pero escúchame la razón por la que ha bajado el porciento de cristianos es que en los últimos 15 años Israel ha triplicado su población y la inmensa mayoría de la población que viene Israel es judía inclusive inclusive cristianos que se confiesan judíos se van a vivir a Israel y eso es lo que hace que baje mira al día de hoy el trato de Dios es con la iglesia con quien Dios está tratando es con la iglesia el Israel de hoy es un Israel político es un Israel político un Israel que tiene que sobrevivir políticamente que tiene que funcionar políticamente y que ha desarrollado unos acuerdos de convenio y porque es que Estados Unidos es el mayor defensor de Israel porque Israel es el mayor defensor de Estados Unidos o sea es así de claro oye si son dos amigos pues como lo pueden explicar como dos aliados entonces uno va a defender al otro pero eso está dentro del marco político yo no quiero plantear lo político yo quiero plantear lo social y lo social es que a los palestinos no les interesa la guerra ni a los israelitas les interesa la guerra por una sencilla razón al pueblo al pueblo separemos la política de Israel los gobernantes y el pueblo vamos a separarlo porque porque si no llevamos al pueblo un prejuicio por culpa de los políticos y no podemos pues seríamos injustos o sea si los separamos si tú le preguntas en Israel a cualquier israelita a ustedes les gusta la guerra dicen oye tienen que vivir en tensión cuando se les anuncia guerra cada niño tiene que llevarse dentro de su mochila para el colegio una máscara de gas chicos ¿a quién le va a gustar eso? ¿saben qué? voy a llevar mi nene a la escuela y a lo mejor no me regresa el nene nadie quiere ir un pueblo no quiere vivir así el problema no es el pueblo ni es el pueblo palestino ni es el pueblo israelita el problema son los gobernantes y los intereses que hay allí óyeme si hay guerra se venden armamento si no hay guerra no se venden armamento ¿a ti no te parece que los grandes intereses de armamento no hacen como tú y yo cuando éramos muchachos que decíamos al otro túmbale la pajita? por eso sí está pero vuelve de nuevo al aspecto político-militar y yo no estoy hablando del aspecto político es el aspecto del pueblo tú le preguntas a cualquier palestino oye tú llegas a Israel como yo he hecho el ejercicio y te levantas a las 6 de la mañana y miras hacia el territorio de palestina y es lo mismo que si estuvieras mirando el expreso el expreso de la 52 viniendo del norte hacia el este es lo mismo un tapón inmenso no son judíos los que vienen en ese tapón son palestinos que vienen ¿sabe a qué? a trabajar a Israel trabajan en Israel y son palestinos en todas las profesiones palestinos médicos palestinos enfermeros maestros en todas las ¿tú crees que esa gente quiere la guerra? si trabajan en Israel no quieren la guerra entonces es la fuerza trabajadora ¿tú crees que los israelitas quieren pelear con? no son los intereses mezquinos perversos de otra fuente entonces hay que verlo en eso porque si uno mezcla el pueblo con los intereses mezquinos pues termina amando a uno y odiando a otros y no 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 podemos caer en esa trampa porque caemos en lo mismo entonces no vencemos el mal con el bien caemos en la misma trampa mire da gusto ver y déjame decirle la mezquita está en territorio palestino está en territorio palestino está custodiada está custodiada por palestinos están aquí ese pueblo no tiene problemas entre ellos ¿sabe lo que ha sucedido en Israel? en Israel hubo un primer ministro que anunció gestiones de paz y al otro día lo mataron pues los que tienen los intereses pero no es el pueblo ¿entiendes? no es el pueblo bueno concluyo con el para ah perdóname perdóname si todavía he levantado la mano independientemente de que los israelitas estén desventajas de 40 a 1 independientemente de que están expulsando a los cristianos de Belén que Belén es palestina que no es Israel que son dos cosas aparte y bendice a quien bendiga a cualquiera porque nosotros no hemos sido llamados para maldecir o sea por eso cuando me piden una explicación como esta yo he dado algunos seminarios sobre la historia de Israel y cuando me piden la explicación le digo mira no podemos mezclar los intereses políticos y económicos con el pueblo son dos cosas distintas totalmente distintas una cosa es el pueblo y otra cosa son los intereses mezquinos de los políticos adelante hay una frontera que confore el israel y el protesto ¿esas fronteras están ahora o todavía le falta algo? cuando digo le falta algo es antes de la venida del Señor sí o sea pienso que a los pienso me corrige si a lo que te refieres es algunos señalamientos digamos de la guerra de Gog Magog la guerra de Mejido bueno en el tiempo de David había una frontera sí ¿esas fronteras están o no están? no, no están porque precisamente sí precisamente una de las batallas es que Israel requiere y dice que esos territorios de Gaza les pertenecían a ellos entonces están en eso ahora mismo está en la generación de las Naciones Unidas que le van a ganar y que no le van a ganar entre ellos cuando uno está en el mar de Galilea se ven las montañas de Golán que esas montañas están ahora precisamente entre las Naciones Unidas sí, sí porque están en Siria por eso sí pero es de lo que está ahora por determinarse si no le tocan a Israel o no le tocan ¿en Siria no se los va a dejar quitar? no, pues claro que no y van a seguir peleando como han peleado toda la vida toda la vida no hay manera ojalá algún día haya sensatez pero cuando ha habido sensatez a los que han sido sensatos los han matado la otra parte es que compañeros de los cristianos en Israel la iglesia cristiana está creciendo en Israel entre los israelitas sí o sea israelitas convirtiéndose en el cristianismo y la mitad de esa congregación son palestinos o sea eran musulmanes ahora son cristianos y los otros eran judíos y ahora son cristianos también si no o sea es que hay que ver una serie de factores sociológicos dentro de ese proceso mire ahora mismo Israel usted va a las calles de Israel y no no hay nada distinto a las calles de Puerto Rico usted va a ver de ambulantes en Israel usted va a ver drogadictos en Israel de hecho hay centros de rehabilitación para adictos a droga en Israel porque mucha de la gente que está viniendo a Israel son gente que vivía en otros pueblos bajo condiciones de hecho en Israel hay pobreza en este momento porque el territorio de Israel no acuerda más y obviamente cuando los pueblos empiezan a crecer pues empiezan a vivir crisis y si los espacios son menos pues más crisis van a vivir entonces en todo eso puede ser esa tierra de nosotros y buscar la manera pero pero a fin de cuenta el voto online de todo esto es que los pueblos no quieren guerra la guerra la tienen los intereses eso es creando los peores que viven allí son los residuos los queridos son los peores que viven allí mire usted usted va y le pregunta a la gente de Corea del Norte ustedes quieren guerra van a decir que no quien quiere guerra los que tienen los intereses montados ahí o sea es así bueno vamos a orar y nos vamos vamos a orar